Según información policial de la División de Operaciones Especiales Antidrogas de Piura de Potac, hay nueve rutas desde Piura para el tráfico de drogas hacia el Ecuador. Luego de que se conociera que esta región se ha convertido en el tercer departamento con ingreso de clorhidrato de cocaína durante este último año. Los narcotraficantes se reinventan cada cierto tiempo rutas nuevas, pues ya no se desplazan por Aragoto, Ayabaca o Huancabamba. Ahora usan suyo las Lomas Tambogrande para traspasar la droga, donde utilizan más de un cintillo para cubrir la ilegal mercadería y en diferentes formas. De cogería esto, trasladar la droga, a veces le daban a los campesinos, entonces por zonas rurales, si aquí hay un paquete, al agua o llueve, en este caso, como llueve mucho en el sol, no puede, pues esto, malograrse la caricia. ¿Podemos que hay hielo, como un vuelo mal? O sea, esto son tres paquetes, así, así viene la droga, este es un solo paquete. Una de las rutas más comunes es la parte de Suyo y Alomor, cerca del lado peruano de la frontera hacia Zapotillo, en la provincia ecuatoriana de Loja. La semana pasada se detuvo a tres motociclistas de Ayabaca que llevaban más de 12 kilos de pasta básica de cocaína en esta ruta, pero hasta la fecha son 7.440 kilos de estupefaciente de cocaína desde el año 2012 hasta el año 2016. Boyaga, en salida, bien terrestre, hace por la provincia de Ayabaca, o sea, Ayabaca es una zona también de paso, en mitad del norte y este, como la República de Coor, al sur de las provincias de Moropón y Guastadamo, del oeste, en la provincia de Espíritu, que también pasa por ahí, después de esa carencia, por el extremo norte de la provincia, en el distrito de Suyo. La División Antidrogas solo cuenta con 60 efectivos para combatir este delito. A pesar de estas carencias, el personal se suma bajo su propia logística. Solo tienen dos camionetas con cinco balones de gasolina diarios y un local compartido para otras dependencias policiales. Por lo que se espera, autoridades como el Ministerio del Interior tomen medidas inmediatas e inviertan en esta unidad policial, que en el último trimestre ha erradicado más de 300 kilos de droga dentro de Piura. Mira, ellos cambian de ruta, pues, esto, de acuerdo, pues, a los que ellos andan con libre. Miren, mandan, mandan, mandan a un carro. Estas, principalmente, el puerto de Paita, con carteles mexicanos, colombianos y ecuatorianos. Tiene a este departamento como lugar obligado de tránsito y acopio de droga hacia el vecino país, siendo paso obligatorio de la droga que se produce en la cuenca de hoy. El consumo de droga es una realidad que se puede esconder, aunque una actividad que se realiza en las sombras. Mueve miles de millones de dólares al año y es forma de vida de muchas personas en el mundo. Un negocio que, al estar ilegal, es más peligroso por estar directamente relacionado con la violencia. Y el Perú se ha convertido en uno de sus principales abastecedores.